En realidad hay una sensación de sentimientos encontrados, por un lado la alegría de haberme jubilado y por el otro lado la nostalgia, porque tantos años en un establecimiento escolar, uno además de compañero de trabajo se hace de grandes amigos, y más a mí que me gusta compartir con los alumnos, hay momentos en que uno extraña la escuela, pero bueno, es la vida. Sensaciones de encontrar y bueno, ahora descansar, Osvaldo. Decía ahí el discurso, el jubileo. Sí, el jubileo, que dejé de jubilar, así que bueno, descansar, viajar, ir a ver mis hijos, que no tengo ninguno aquí, así que bueno, me dedicaré a otra cosa. Bueno, felicitaciones y bueno, a descansar. Aparte de todo el equipo sabemos que siempre estás ahí del otro lado. Bueno, gracias, muy amable. Un abrazo grande a todos mis compañeros. Gracias. Dignificado y me trae muchísimos recuerdos, como te dije, don Pizeta, de la señora Lila, don Pizeta, me acuerdo, me dice, doctor, no quieres ser mi secretario, es en la escuela. Le digo, pero don Pizeta, si sabe que yo tengo que ejercerle a la mañana de abogado, le digo, ¿cómo? Y me dice, no, quédese tranquilo, que vamos a hacer el espacio necesario para que usted pueda actuar tranquilo. Y tengo que decir con entera sinceridad que ningún directivo de la escuela me hizo obstáculo para que yo pueda ejercerle mi profesión. Y me daban el permiso necesario cuando lo necesitaba. Como así también le dijo una supervisora que vino, que me den el permiso que es necesario, que yo era una persona que dignificaba la escuela, por así decirte. Muchísimas gracias también a esa supervisora extraordinaria. Nunca me han, siempre me han tratado muy bien todos los profesores, con todo he andado bien, eso sí que siempre actué con total rectitud. Pero jamás hice cosas que no correspondían en la secretaría. Bueno, felicitaciones, a descansar, por supuesto. Y bueno, un saludo a tu compañero de fútbol que te está mirando ahorita. Yo cuando era jovencito, era arquero y me decían, el loco les caló. ¿Jugaste con Tati? ¿Eh? ¿Jugaste con Tati? Y preguntarle a Tati qué es lo que hacía, que salía de arquero, salía y hacía gol, pero no me hacían valer. Preguntarle a Tati, dale un gran abrazo y decirle que lo quiero mucho, como siempre, que sigan la radio, que me gusta, que ahora sí lo escucho todos los días. Bueno, a disfrutar, amigo. Bueno, querido, me alegro de verte a vos, que sos mi gran amigo también. Siempre te recuerdo y estoy a sus órdenes. Muy bien. Y estoy muy contento de estar en esta escuela. Quisiera volver a ser de nuevo jovencito, pero así es la vida. Ahora tengo que empezar a pensar en el bastoncito. ¡Ja, ja, ja!